Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos. Es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente aquí en CB24 en estos espacios Noticias Centroamérica para informarles de lo más importante que ha ocurrido en esta región en los últimos días. Es un placer, de verdad. Aquí estoy, lista junto a un equipo de excelentes profesionales para iniciar de inmediato de esta manera. Pues arrancamos en Panamá, en donde el presidente Juan Carlos Varela denunció que por una estrategia política de la oposición, diputados bloquearon la designación de dos magistradas de la Corte postuladas por el gobierno. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, calificó de injustos los ataques y el rechazo de diputados a las dos profesionales que postuló su gobierno, indicando que el rechazo responde solo a intereses políticos, señalando que ni las credenciales fueron verificadas. Propondré nuevamente candidatos o candidatas idóneos, íntegros e incorruptibles. No puedo permitir que nuestro país pierda la oportunidad de fortalecer el sistema judicial que está en crisis y cuyas decisiones afectan a los panameños de forma directa. Una vez más, nuestra Asamblea Nacional ha demostrado que a sus diputados les interesa más la política partidista que hacer de Panamá un lugar donde prevalezca el Estado de Derecho e impere la certeza del castigo. Varela dijo que no comparte, pero acepta la decisión de rechazo de la Asamblea Nacional a las ratificaciones de Zuleika Moore y Ana Lucrecia Tobar como magistradas de la Corte Suprema de Justicia. La Honorable Asamblea Nacional, sin profundizar en las capacidades, cualidades personales y profesionales de las candidatas propuestas, decidió no ratificarlas, pasándose a un criterio político, pensando que un voto en contra del Presidente de la República debilita la opción electoral del partido en gobierno. De hecho, la ciudadanía fue testigo de que incluso antes de que ambas fueran siquiera evaluadas por la Comisión de Credenciales, ya ambos partidos de oposición habían hecho pública su decisión de votar en contra. Varela insiste en que con esta actuación los diputados demuestran lo que será su estrategia de oposición los próximos 15 meses. Entre tanto, la Procuradora General de Panamá, Kenia Porcel, solicitó a los magistrados, en este caso del Tribunal Electoral, que se agilicen los pedidos de levantamiento de fueros penales electorales a por lo menos 10 personas, que son hasta el momento investigadas por casos de corrupción. Así se lo dejó saber la Procuradora Porcel al magistrado presidente del Tribunal Electoral Panameño, Heriberto Araúz, con quien se reunió para abordar este tema. Según Porcel, en la actualidad hay 10 solicitantes de levantamiento de fueros penales electorales que aún están en trámite en el ente electoral panameño. En una conferencia que teníamos que solicitar, que teníamos unos sugeros penales electorales allí sobre unas personas y no se han levantado, entonces yo vine acá a plantearle al magistrado presidente la necesidad de que se puedan resolver conforme a sus tiempos, pero de una manera mucho más ágil y rápida. Porcel indicó que Araúz le dijo que conversaría con los otros magistrados del Tribunal Electoral sobre este asunto, al tiempo que resaltó que lo importante es que el Ministerio Público tenga la decisión de si se levanta o no, pero que haya una decisión. Hay una percepción de impunidad, en la medida en que la persona que nosotros sabemos que es presunta responsable en la comisión de un delito, que tenemos los hechos, que tenemos las pruebas y no podemos ya llegar a ella porque está amparada en un fuero penal electoral, pues definitivamente que hay una parte de la investigación que no se logra materializar. Entre los que se encuentran bajo el amparo de este fuero y han sido mencionados en investigaciones que se realizan en el país canalero están Jaime Furt, Federico Suárez, Ricardo Francolini y los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares. Y nos vamos al norte de Centroamérica, específicamente a Guatemala. Allí la Corte de Constitucionalidad anuló la recién instalada Junta Directiva del Congreso por irregularidades en su nombramiento. Un amparo interpuesto por la organización Acción Ciudadana, miembro de Transparencia Internacional, recientemente solicitaba a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala la intervención de la Junta Directiva del Congreso de ese país, denunciando que estaba constituida por diputados que habían cambiado de tolda a política, situación considerada irregular en Guatemala. Ya que en 2016 se aprobó un reglamento interno que prohíbe que diputados transfugistas ocupen cargos dentro de la Junta Directiva del Congreso o en comisiones. El transfugismo es el cambio de bancada política que con regularidad hacían los legisladores en el Congreso guatemalteco. La Corte advierte que la ilegalidad en cuanto a la elección de la Junta Directiva del Congreso de la República se da en el caso de la diputada Mayra Alejandra Carrío. Esto toda vez que ella se traslada y renuncia a su bloque legislativo el 15 de marzo del 2016. O sea, posteriormente a la entrada en vigencia de las reformas al Acuerdo 16-2016 que contemplaba las reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. De tal manera, el criterio de este fallo aplica únicamente en cuanto a Alejandra Carrío. No hacía a los otros diputados a los que hacía alusión Acción Ciudadana en el amparo que presentó. La resiga anulada Junta Directiva había sido también criticada por organizaciones sociales y hasta por la propia fiscal general Telma Aldana, quien señaló que la integraban diputados que buscaban, según ella, bloquear el avance de investigaciones de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, CICIC. El fallo de la Corte ahora da un plazo de ocho días para que se elija una nueva Junta Directiva del Congreso al determinarse que una de las diputadas había cambiado de partido. Bueno, y en aras de que retorne la tranquilidad y se apacigüe la crisis política en Honduras, en los próximos días llegará al país centroamericano el expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, que ha sido designado por la Organización de Estados Americanos como coordinador de la mesa de diálogo entre el gobierno hondureño y la Organización de Estados Americanos. El expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, fue seleccionado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para dirigir la mesa de trabajo a la que convocó el presidente reelecto, Juan Orlando Hernández, para tratar la controversia sobre las funciones y el trabajo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad, MAXI. La polémica ha sido luego de que la MAXI, que depende de la OEA, denunció la semana pasada que una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto del País Centroamericano del 18 de enero, aprobada por el Parlamento, fue trastocada en su texto, lo que el vocero de esa misión, Juan Jiménez, calificó como un delito. También se buscará tratar temas relacionados al recién concluido proceso electoral hondureño, con la intención de revisar detalles técnicos y de funcionamiento del sistema electoral hondureño. Como se recordará, la OEA hizo serias críticas al proceso electoral de noviembre pasado y ha pedido la revisión de leyes y reglamentos en la materia. El secretario general de la OEA aseguró que tiene la certeza que el expresidente, Álvaro Colón, impulsará las conversaciones con apego a los principios de la Carta Democrática Interamericana, para así lograr el fortalecimiento de las instituciones democráticas y las urgentes reformas electorales que Honduras reclama. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a través de Casa Presidencial, le fundió un mensaje de bienvenida al mediador designado por la OEA, indicando que Honduras está lista para recibir al presidente Colón y definir una agenda temática y los tiempos para encontrar las soluciones a los altos intereses del país. Bueno, y con esta información vamos a la pausa comercial y en breve más noticias aquí en CB24. Ya venimos. Bueno, continuamos con más información aquí en CB24. En este espacio es Noticias Centroamérica y las remesas son un factor importante y determinante para la economía centroamericana, específicamente para los países más pobres como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y la incertidumbre creada por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la materia migratoria ha incrementado el flujo de estas remesas hacia Centroamérica. Así lo ha concluido una investigación del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano revelada en Washington. El temor a ser deportado tiene un efecto en el comportamiento de los inmigrantes tanto en el gasto como en el envío de remesas. Así lo reveló una encuesta realizada por el Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano en Washington. La consulta concluyó que los encuestados reconocieron que ante el temor de ser devueltos a sus países, gastan menos en Estados Unidos y envían más divisas a casa. Aquellos inmigrantes como los centroamericanos que sienten el temor de ser deportados son los que están enviando más, un 30% más de lo que hubieran enviado el año anterior. Este sería uno de los factores que incidió en el incremento de remesas enviadas a Latinoamérica en 2017. Unos 75 mil millones de dólares recibió la región en concepto de divisas enviadas principalmente desde Estados Unidos. Colombia, Haití, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Nicaragua y El Salvador son los países que experimentaron mayor incremento en el envío de remesas el año pasado. Dos tercios de los hogares que reciben remesas aumentan su capacidad de ahorro de una manera sustancial por encima del promedio del país. Entonces, eso es uno de los impactos en el desarrollo más fuerte que tiene toda esta transferencia de remesas. El cambio en las políticas inmigratorias del gobierno de Donald Trump, como la suspensión del estatus de protección temporal para Haití, Honduras, Nicaragua y recientemente El Salvador, también repercutirían en el envío de remesas. No obstante, indica el experto, los efectos de este fenómeno en la economía de estos países serán evidentes hasta mucho después. Eso va a tener un efecto posiblemente en el 2020 sobre la migración y sobre el envío de remesas. Por en cuanto, en 2018 también se espera un crecimiento en el envío de remesas, pero uno que será más lento, según el experto. Belén Mora, Voz de América, Washington. Bueno, y precisamente hablando de la migración en Estados Unidos, al menos 10.000 salvadoreños se han inscrito o se han reinscrito en el TPS la última inscripción para este grupo de centroamericanos protegidos bajo esta figura en Estados Unidos y pues ya han solicitado nuevamente la incorporación a este programa como medida preventiva en caso de que se logre una solución migratoria definitiva. El canciller salvadoreño Hugo Martínez destacó el buen ritmo de reinscripción al TPS desde el 18 de enero, día en que inició el periodo de reinscripción. Son más de 10.000 salvadoreños los que ya se apersonaron a los consulados a tramitar el permiso temporal. La reinscripción al TPS permite que las personas puedan permanecer en Estados Unidos hasta septiembre de 2019, cuando se termina el periodo concedido por el gobierno de Donald Trump. Martínez informó que se reforzaron los centros de atención con más personal y horarios extendidos para atender a los salvadoreños que acuden a los consulados para solicitar su reinscripción al TPS. Recientemente el Banco de Fomento Agropecuario y la Cancillería de El Salvador dieron a conocer que se facilitará una línea de crédito para que los salvadoreños puedan pagar los trámites correspondientes a la reinscripción. Los derechos de reinscripción, incluidas las pruebas biométricas, etc., tienen un costo total de aproximadamente 500 dólares. Entonces, si hay en una familia tres beneficiarios de TPS, estamos hablando de 1.500 dólares, que ya es algo que no se tiene a mano en una familia promedio beneficiaria de TPS en los Estados Unidos y por eso hemos tenido a bien realizar un acuerdo con el Banco de Fomento Agropecuario para brindar una línea de crédito a nuestros compatriotas que les permita el trámite, el pago de los trámites correspondientes al beneficio migratorio del TPS. El 9 de enero del 2018, el Gobierno de Estados Unidos anunció la cancelación del TPS para casi 195.000 salvadoreños, a quienes dio un plazo de 18 meses para abandonar el país norteamericano. Las personas que estén inscritas en el programa serán las que se tomen en cuenta en una posible legislación que les permita optar por una residencia u otro estatus migratorio en ese país. El 6 y 7 de febrero, Martínez y su equipo realizarán una visita a congresistas de Estados Unidos en compañía del presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Guillermo Gallegos, y la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Karina Sosa. Bueno, y precisamente El Salvador ya está calentando las baterías para ir a un proceso electoral para elegir a sus diputados y concejales. Precisamente ha sido el presidente, Salvador Sánchez Serén, quien ha llamado a todos los ciudadanos para que el próximo 4 de marzo acudan a los centros de votación para emitir el voto. Durante la declaración del municipio de Cuscatanzingo como territorio libre de analfabetismo, el monetario salvadoreño llamó a la ciudadanía a no permitir que otros decidan el destino del país. Queremos que en este país la democracia siga siendo el centro de este país y quienes decidan sea la voluntad del pueblo que se exprese, que se exprese en las elecciones. Por eso todos debemos de ir a votar, nadie debe de quedarse sin ir a votar. No podemos permitir que otros decidan, que otros decidan. Somos nosotros los que a través de nuestro conocimiento podemos determinar el destino de este país. Recientemente Salvador Sánchez Serén vetó un decreto legislativo aprobado por los diputados para que las personas pudieran votar con el documento de identidad vencido. Sin embargo, instó a todas aquellas personas cuyo documento único de identidad ya expiró para que se acerquen a los diferentes centros para renovarlo. Los que tienen el documento único vencido, hay que irlo a actualizar. Es rápido ese proceso, pero nadie se debe de quedar. Hace unos días el aún alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, lanzó un llamado a la población descontenta con los actuales partidos políticos a no acudir a votar el próximo 4 de marzo. El llamado del edil capitalino fue rechazado por distintos sectores y ahora se suma el presidente Sánchez Serén. Bueno, y precisamente ya está confirmada la presencia de una misión de observadores de la Organización de Estados Americanos para estos comicios en El Salvador el próximo 4 de marzo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, firmó este convenio de activación de esta misión de observadores electorales que llegará previo a las elecciones de diputados y consejos municipales en El Salvador. Almagro explicó que la misión estará integrada por diversos especialistas que observarán aspectos sustanciales del proceso en áreas como la organización electoral, la tecnología, el financiamiento político, la equidad de género y la justicia electoral, pues también será evaluada y observada por este grupo de observadores de la Organización de Estados Americanos. El representante permanente de El Salvador en la OEA, Carlos Calles, aseguró también que para su país las misiones de observación ayudan a mejorar los procesos, su organización y desarrollo y también la transparencia. Bueno, vamos a cumplir nuevamente compromisos comerciales y en breve más aquí en CB24. Ya venimos. Bueno, y en el foco de la noticia tenemos que los cancilleres de Guatemala y Belice se reunieron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para tratar los avances sobre el diferendo entre ambos países, el diferendo territorial. En el encuentro se acordó fortalecer la oficina de la Organización de Estados Americanos en la zona de Yacencia, entre Guatemala y Belice, y buscar por vía diplomática, con base en los resultados de la consulta, el próximo 15 de abril, una salida al conflicto territorial antes de someterse a la Corte Internacional de Justicia. Continuamos. El gobierno de Daniel Ortega removió de su cargo al embajador de Nicaragua en Costa Rica, Roberto Rivas Reyes, quien ostentaba el cargo desde el 2007. El ex embajador es hermano del magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas, quien fue sancionado recientemente por Estados Unidos por corrupción y violación de los derechos humanos. La remoción del embajador nicaragüense se da días después de que la Fiscalía de Costa Rica abriera una causa penal por lavado de dinero contra Roberto Rivas, hermano del diplomático, quien tiene en suelo costarricense al menos cinco propiedades exclusivas en el oeste de la capital San José. Además de la remoción del embajador, el gobierno nicaragüense también destituyó a la cónsul, quien también era la esposa del embajador Rivas. Y precisamente sobre el caso del magistrado presidente del Consejo Electoral de Nicaragua, un grupo de legisladores del Partido Liberal Constitucionalista solicitó a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua para que comparezca el presidente del Consejo Supremo Electoral, el magistrado Roberto Rivas. Los diputados de esta agrupación política plantearon en esa misiva a la cúpula del Poder Legislativo ante las inquietudes que está causando en la población nicaragüense las serias acusaciones en contra de Rivas que ha vertido el Congreso de los Estados Unidos con la aplicación de la ley global Magnistiki. En esta comunicación escrita, los diputados no escondieron sus preocupaciones ante las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al jefe del poder electoral de Nicaragua. Y además, esta petición fue firmada por los 14 diputados del Partido Liberal Constitucionalista de esta nación centroamericana. Pues ahora tocará esperar a ver si es aceptada y el magistrado presidente comparece ante la Asamblea Legislativa de Nicaragua. Pues vamos a Panamá. Allí los líderes de la Conferencia Episcopal, del Comité Eucuménico y de la Alianza Evangélica se pronunciaron sobre la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que recomienda reconocer los derechos de unirse en matrimonio a personas del mismo género. En conferencia de prensa, el arzobispo panameño José Domingo Ulloa, Julio Murray, presidente del Comité Eucuménico y Leobaldo Zurita, presidente de la Alianza Evangélica, reaccionaron con preocupación en torno al debate por la ideología de género y sobre el matrimonio igualitario que surgió tras la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e indicaron que estarán vigilantes. Rechazamos los conceptos emitidos en la opinión consultiva 11-24-17 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues se contraponen a la enseñanza del Evangelio y al bien común de la sociedad. Ulloa exhortó a los fieles cristianos y de otras creencias en Panamá a hacer visible el amor por la familia y al matrimonio. El ser humano es varón o mujer, no más, aunque pretendamos negar esta realidad. Sin embargo, Ulloa expresó que esta defensa de la familia será respetando a quienes defienden la posición del matrimonio igualitario. Es que no somos ni homofóbicos ni discriminadores. Por su parte, Leobaldo Zurita instó a los creyentes a que cuiden y mantengan a Panamá como un país donde la familia y la vida predominen. Pedirle a Dios de que la familia panameña, la vida en Panamá, sea protegida, que la familia en Panamá y la vida en Panamá sea resguardada. Los líderes religiosos puntualizaron que el matrimonio es la palabra que debe darse la unión entre un hombre y una mujer, mientras que otras uniones deben llamarse de otra forma. En Panamá, la opinión consultiva de la Corte IDH ha sido remitida por la vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo a la Corte Suprema de Justicia, a la Asamblea Nacional y al Tribunal Electoral. Y también en Panamá le tenemos una buena noticia. Este será el primer país de América Central en prohibir las bolsas plásticas en establecimientos comerciales. Una medida, pues sin duda, que ayudará a reducir el volumen de la basura marina que afecta al Océano Pacífico y al Mar Caribe, el segundo más contaminado por plásticos en todo el mundo. La nueva ley podría reducir hasta un 20% el uso general de plásticos en Panamá, país pionero en la región en unirse a la campaña Mares Limpios del Programa de la ONU para el Medio Ambiente. Desde el 20 de enero, los comercios en Panamá tienen un año y medio para dejar de utilizar las bolsas plásticas de polietileno y ofrecer bolsas reutilizables que deberán ser vendidas a los consumidores. Los negocios que incumplan con la normativa serán multados y ese dinero se utilizará para financiar programas de reciclaje y educación ambiental. Panamá se une a iniciativas de países como Antigua y Barbuda, que prohibió las bolsas desechables en 2016, y Colombia, que comenzó a aplicar un impuesto a este producto desde el año pasado. La ciudad de Buenos Aires, en Argentina, también se ha declarado en contra de las bolsas de plástico y las prohibió desde el 1 de enero de 2017. En Chile, el Congreso Nacional trabaja en la aprobación de una ley para prohibir el uso de estas bolsas en las comunas costeras y permitir a los demás municipios exigir las mismas medidas. El gobierno chileno estima que el 30% de las bolsas plásticas del país terminan en el océano. Por su parte, Costa Rica, que también hace parte de la campaña Mares Limpios, al igual que todos los países mencionados, está en el proceso de un plan nacional para erradicar los plásticos de un solo uso, como las bolsas, las pajillas o las tapas de tazas de café, y reemplazarlos con materiales renovables. Un billón de bolsas plásticas termina en los océanos del mundo cada año y amenaza la vida de alrededor de 600 especies marinas. Panamá, con casi 3.000 kilómetros de costa, tiene una posición estratégica para frenar esta situación y ofrecer protección a cientos de especies, tales como la tortuga caré o la ballena jorobada, quienes permanecen amenazadas. Más de 30 países que cubren el 40% de las costas del mundo hacen parte de la campaña Mares Limpios y trabajan en leyes para disminuir el consumo excesivo de plásticos y toman otras medidas de protección, tales como establecer reservas marinas o limpiar sus playas. Bueno, y con esta excelente iniciativa de Panamá ponemos punto final a esta entrega informativa de Noticias Centroamérica. Ha sido un placer haberles acompañado. Recuerde siempre estar en contacto con nosotros e interactuar con CB24 a través de nuestras plataformas digitales y nuestras redes sociales que están allí en la pantalla. Ahí la tiene para que usted tome nota e interactúe y se mantenga siempre informado. Ha sido un placer haberles acompañado. Me despido hasta una próxima oportunidad. Chao. Chao.